Vamos inmediatamente porque hay información que se genera desde el Palacio de Miraflores y enseguida retomamos esta entrevista con Franklin Cardillo, él es el Director de Deportes del Estado de Miranda. Cuando quiera tiene la señal, el Director, adelante. Buenas tardes a todo nuestro pueblo amado. Buenas tardes por allá en Catia, que me están viendo, en la asamblea de las VCH en el Teatro Catia. Hoy estamos en un día de trabajo. Quiero darle mis saludos cariñosos a todo el pueblo de Venezuela. Estamos en un día intenso, como siempre, sábado de trabajo, 14 de julio. 14 de julio, el día en que recordamos los 202 años de la partida de nuestro generalísimo almirante en jefe Francisco de Miranda. honor y gloria a su memoria, a su pensamiento luminoso, creador de Colombia, creador de nuestra bandera, inspirador de una generación completa de libertadores y libertadoras, que llega hasta nuestros días, Francisco de Miranda, recuerdo eterno. Bueno, aquí estamos trabajando. Y fui informado que en el día de hoy y en el día de mañana, se están desarrollando las asambleas informativas y electivas de las unidades de batalla Bolívar-Chávez, la UUVCH, la UUVCH, la UUVCH del Partido Socialista Unido de Venezuela. Les doy mi saludo en todo el país a la UUVCH, a los líderes, a las lideresas, a los jefes, a las jefas de la UUVCH, siempre en batalla, hermosas UUVCH, es el retoño de la siembra de nuestro comandante Chávez, el Partido Socialista Unido de Venezuela y las UUVCH, sus líderes, sus lideresas de base, son el retoño de lo que sembró nuestro comandante Chávez en la conciencia y en el corazón de nuestro pueblo. ¿Qué sembró? Amor, amor por la patria, ¿qué sembró? Valores, patriotas, antiimperialistas, bolivarianos, independentistas, sembró valores de futuro. Cuando digo futuro, digo socialismo, y cuando digo socialismo, digo futuro. Ahí está el Partido Socialista Unido de Venezuela. Yo me siento orgulloso de ser fundador del Partido Socialista Unido de Venezuela, de haber acompañado a nuestro comandante Chávez en su fundación, y de ser militante, militante, como el que más, y de que ustedes me hayan hecho el honor y me hayan dado la responsabilidad de ser presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Felicito a la Dirección Nacional en pleno por haber impulsado este proceso ejemplar, al primer secretario, compañero Diosdado Cabello, a todos los dirigentes, a todas las dirigentes que están recorriendo el país a nivel nacional, a los dirigentes regionales, municipales, parroquiales, a los líderes, a los lideresas. Somos millones y una sola voz, la voz de la patria. Ese es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Voy a hacer un contacto con nuestros compañeros de Caracas y particularmente de Catia, allá del circuito 1, de esta gran ciudad capital. Allá está nuestra alcaldesa, querida hermana, compañera, Erika Faría, nacida y criada ahí en el oeste de Caracas, en los barrios. Yo quiero, Erika, que tú me muestres lo que es el desarrollo de esta asamblea de base de las VCH de Catia. No me escucha bien. Levanta la mano derecha si me escuchas, Erika, por favor. No me escucha bien, Erika. Hay un problema de sonido. Bueno, si me escucha bien, yo quisiera que le muestre. Le mostremos al país y al mundo también, porque nos están viendo a través de las redes sociales. Facebook Live, Instagram, Twitter, Periscope, nos están viendo por YouTube. A esta hora nos están viendo en muchos lugares del mundo. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela está cumpliendo una jornada estelar, ejemplar, histórica. Cuarto Congreso. Nuestro partido tiene 10 años de existencia, desde que fue fundado por nuestro comandante Hugo Chávez. Partido Socialista Unido de Venezuela. Y hemos hecho historia en el combate por la independencia, por la libertad, por la felicidad de nuestro pueblo, en los combates en todos los escenarios nacionales, internacionales. Y este es el cuarto Congreso, cuarto Congreso, ordinario, que tiene el Partido Socialista con un objetivo. Hacer las definiciones estratégicas, políticas, teóricas, tácticas, para el avance de la revolución bolivariana del 2018 en adelante. Hacer las definiciones de futuro. Es lo que aspiro yo, como presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Que el partido haga las definiciones fundamentales de lo que va a ser el futuro de Venezuela. De lo que vamos a hacer para transformar la economía. Para construir una nueva ética, una nueva moral. De todo lo que hay que hacer para construir un partido que sea un poder popular, con liderazgo de base, y que vaya a la construcción de la nueva venezolanidad, en la profundidad del barrio, en la profundidad del urbanismo, en la profundidad del pueblo, en la profundidad de la clase obrera. Un Congreso para grandes definiciones de futuro. He visto los documentos preliminares. He visto de las comisiones de trabajo. Esos documentos tienen que irse puliendo. Seguramente al 28 de julio, cuando se instale el Congreso oficialmente, ya tendremos avanzado todas estas definiciones. Insisto mucho, compañeros, militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, jefas y jefes de VH. Insisto mucho en que los debates, las definiciones, tienen que tener un gran sentido práctico, transformador. Tienen que venir de la visión global, ¿sí? Tienen que tener una visión de futuro, una visión ideológica, política, pero tienen que tener un gran sentido práctico, transformador. Y lo primero que tenemos que transformar es nuestros propios métodos políticos y hacerlo más efectivo. Nuestro país cuenta con el Partido Socialista Unido de Venezuela para construir su futuro. Sientan ustedes en sus hombros el peso de la historia, jefas y jefes de las VH, militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nuestro país espera del Partido Socialista Unido de Venezuela las grandes definiciones, las grandes soluciones y que nosotros seamos la garantía del futuro, de la felicidad de este pueblo, el futuro de la independencia de nuestro país. Quiero que lo sepan, que lo llevamos en el hombro, que es una responsabilidad compartida y por eso es tan necesario y útil. Cuando yo decidí convocar al Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, tenía en mente que se diera un proceso democrático como el que estamos viviendo, unitario, cero fraccionamiento, cero tendenciosismo, cero grupalismo, cero divisionismo, compañeros. Salgámosle al paso a los fraccionalistas, a los divisionistas, si los vemos por ahí. Ese es el diablo. Enfrentemos al chismoso, al intrigante, a la aspirina, como le dicen por ahí, a las aspirinas. Yo empecé a militar a los 12 años, militante activo del movimiento político Ruptura, siendo muy niño, ya casi cumpliendo 13 años. Ahorita tengo 55, o sea que tengo casi 43 años metido en la revolución de manera militante y lo puedo decir, detrás de todo grupalismo, detrás de todo fraccionalismo hay un ego, hay un ego, hay una vanidad, hay una persona que se cree más o que quiere más para sí mismo. Está el individualismo. Por eso el Partido Socialista Unido de Venezuela debe seguir su camino ejemplar que tenemos, que es la unión desde las bases, la unión política ideológica, la unión espiritual, la unión moral, la unión en base a la verdad, la unión de todos los niveles de dirección, desde la UBCH hasta la dirección nacional, la unión, la unión y la unión y asumir nuestras responsabilidades, compañeros. Por eso le decía que cuando convoqué, yo convoqué este Congreso como presidente, lo había pensado antes del 20 de mayo de las elecciones, ya lo había pensado, nadie había propuesto Congreso todavía, pero yo lo tenía pensado, porque dije después de la victoria para consolidar el escenario de estabilidad política y dar fuerza al escenario de recuperación económica, necesitamos un Partido Socialista Unido de Venezuela cohesionado, muy unido en Congreso y yo necesito como presidente reelecto, pensaba antes del 20 de mayo, necesito el apoyo de un partido renovado relanzado, fortalecido, con propuestas de gobierno, con propuestas de soluciones. Por eso lo pensé antes del 20 de mayo, Erika, mucho antes y el día de la victoria, Erika, compañeros, 20 de mayo en la noche, cuando dieron el resultado y salimos a celebrar y nos dimos el abrazo, le dije a Diosdado y al equipo de la Dirección Nacional vamos a convocar el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela para el 28 de julio y que sea un Congreso unitario, participativo, muy propositivo, de mucha calidad en la propuesta. Ustedes no saben lo que yo agradezco, queridos camaradas, las propuestas que vienen de la base para solucionar los problemas de la especulación del bachakerismo, del sistema criminal de economía capitalista neoliberal. Ustedes no saben lo que yo agradezco la información de ustedes para mejorar los sistemas de salud, de educación, para avanzar en la mejoría de los sistemas de transporte. Ustedes no saben lo que agradezco, las propuestas que estoy integrando, que estoy integrando al Plan de la Patria para que tengamos en este nuevo periodo que ustedes me religieron, tengamos un periodo de recuperación y prosperidad verdadera, de consolidación de nuestra patria en medio de la batalla contra el imperialismo que nos agrede y nos amenaza permanentemente. Para eso convoqué un Congreso, Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y me siento muy feliz de verdad que hoy 14 de julio y mañana 15 de julio el Congreso esté en Asamblea permanente. Vayan ustedes, elijan a los mejores voceros, a las mejores voceras que traigan la voz de verdad del pueblo, que traigan el planteamiento de futuro que aquí los esperamos para tener un gran Congreso, cuarto Congreso histórico. Los felicito y me pongo a la orden de ustedes. Adelante, Katia, estoy a la orden del pueblo. Sí, presidente, primero que nada queremos enviarle un fuerte saludo, abrazo y aplauso por todo lo que usted hace por nosotros, por todo lo que hace por nuestro pueblo, por la familia venezolana, por la juventud, por las mujeres, por los niños y las niñas. Un saludo amoroso, leal, lleno de convicción y de compromiso de que estamos venciendo y seguiremos venciendo con usted, con nuestro pueblo y con nuestro partido en vanguardia. Aquí estamos hoy, 14 de julio, cuando se cumplen 202 años de la partida física del precursor de nuestra independencia, Francisco de Miranda, reunidos en la parroquia Sucre, donde usted ejerce el derecho al voto, discutiendo con los jefes y las jefas de las VCH de la parroquia Sucre todo lo que va a ocurrir el día de mañana y de la semana siguiente con relación a las actividades del cuarto Congreso que usted ha convocado de nuestro partido socialista unido de Venezuela. Y así como estamos en este momento en la parroquia Sucre, se están dando reuniones como estas en el resto de las 21 parroquias de Caracas y ahí está distribuida todos los dirigentes de la dirección regional. Aquí como usted puede ver, si le pedimos a los compañeros de la Cámara que hagan un paneo, estamos con cerca de mil dirigentes, hombres y mujeres, militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela en la parroquia Sucre. Y debo informarle, presidente, que en esta semana se han desarrollado dos y tres reuniones por cada una de las VCH. En Caracas hay 891 VCH y el día domingo pasado, el día martes, el día jueves y el día viernes y hoy sábado nos hemos encontrado en cada VCH para discutir la agenda que usted propuso al Congreso del Partido y ya tenemos, podemos decirle, presidente, tenemos cerca de mil propuestas que han hecho nuestros compañeros y compañeras militantes del Partido Socialista con relación a la agenda planteada que usted nos legó. Igualmente, debo decirle, presidente, que hoy leímos el reglamento para la escogencia de los y las delegadas del Partido Socialista Unido de Venezuela para el Cuarto Congreso y coincidimos con usted en la necesidad de la renovación de la dirección de los dirigentes para participar en esa extraordinaria asamblea que vamos a hacer con usted el 28 de julio. Y que además cuente con la presencia de jóvenes, muchachos y muchachas militantes de nuestro partido e igualmente de un sector tan importante como es la mujer venezolana, la mujer chavista, la mujer revolucionaria que acompañó a Chávez y lo acompaña a usted, lo acompañamos a usted en esta lucha. Yo quisiera, presidente, si usted me permite darle la palabra a una joven mujer de aquí, y de Katia que es jefa de una VCH, es la compañera Madeleine Olavarrieta, ella es jefa de la VCH Santa Bárbara, jefe, y debo informarle que ella tiene apenas 18 años y ya es jefa de una estructura de base de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela. Rápidamente, Madeleine, comparte con nuestro presidente lo que han sido las impresiones de nuestro cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Madeleine, acércate para acá, vente, vente, acércate para acá, la cámara, aquí. Sí, buenas tardes, presidente, mi nombre es Madeleine Olavarrieta, soy jefa de la VCH Santa Bárbara y actualmente estudiante del cuarto semestre de Finanzas Públicas de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública. En este momento asistí al cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela en el cual se tomó en cuenta todas las indicaciones que usted nos, usted proporcionó y a través de ellas tuvimos lo que fue un debate. En este debate pudimos complementar todo aquello que puede o debe cumplir o necesitar lo que es el Partido Socialista Unido de Venezuela. De este modo se llegó al consenso de que lo primordial es la unidad, la cooperación y ser correctos en lo que se hace teniendo una ética y una moral adecuada. De este modo es necesario a pesar de no todos ser unos servidores públicos pero sí que tenemos algo en cuanto a ofrecerle a nuestra nación regirnos por lo que es el código de ética y un moral del servidor público que es algo que yo veo siempre en la universidad. Además es necesario dar continuidad a todo lo que es el plan de la patria. Sé que va a agregar dos nuevos grandes objetivos los cuales se deben cumplir y una forma económica que encontramos en el debate es poner en marcha todos aquellos motores pertenecientes al sistema de los 15 motores para con ello tener un gran desempeño económico y poder subsanar todo aquel problema o dificultad que pueda tener nuestra nación. Muchas gracias. Bueno, presidente, haya usted escuchado a esta joven militante de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela con apenas 18 años ya es dirigente en esta parroquia que como usted sabe también es una de las parroquias más chavistas que tiene la ciudad caraqueña y donde, bueno, la revolución siempre sale bien parada. Queremos también decirle, presidente, para terminar que una vez que elijamos a los delegados y a las delegadas que escojamos a los delegados y a las delegadas la semana siguiente vamos a celebrar en el marco del Congreso el nacimiento de nuestro libertador Simón Bolívar el 24 de julio e igualmente vamos a celebrar el nacimiento de nuestro presidente líder eterno y supremo Hugo Chávez el 28 de julio y lo vamos a celebrar debatiendo, construyendo, aportando soluciones para la patria y lo vamos a celebrar presidente al lado de usted como digno hijo de nuestro comandante Chávez y conductor de la revolución bolivariana en este tiempo. Le doy el pase presidente para sus orientaciones e indicaciones a esta asamblea que estamos desarrollando hoy en la parroquia Sucre y bueno, un aplauso bien grande para todos los militantes para todo nuestro partido que a nivel nacional está discutiendo y debatiendo. Muy bien, excelente, tremenda intervención de Madeleine, Madeleine, saludo, 18 años, ahí lo que veo es mujeres como dirigentes, como jefas, mujeres, mujeres, la mujer ha asumido el papel conductor del país a todo nivel, así debe ser, con cada vez mayor fuerza, de verdad, con cada vez mayor fuerza, la mujer al frente como jefa, como líder y la juventud, la juventud muy importante, clave, que la juventud tenga esa conciencia que Madeleine expresa en sus palabras y tenga el compromiso porque además de la conciencia eso tiene que expresarse en el compromiso de militante, de trabajadora todos los días en su comunidad, en su parroquia, eso tiene que ser así, yo llamo a los 6 millones de personas, de compatriotas que están inscritos, 6 millones de compatriotas inscritos en el carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela a participar en todos los niveles del Congreso, Cuarto Congreso del Partido Socialista. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir a una fórmula organizativa, atención, atención, fíjense ustedes, fíjense ustedes, aquí en Caracas, aquí está el carnet, mira, qué orgullo, el carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela, más de 6 millones, récord, una cosa impresionante. Entonces fíjense ustedes, una de las cosas que debe surgir del debate, nosotros estamos haciendo más de 14 mil asambleas, tomen nota, más de 14 mil asambleas en los 335 municipios del país, solamente en Caracas hay 891 VCH que están en asamblea, participando, esa juventud, esa mujer, esos hombres, mírenlo, ahí está, ahí los vemos, podemos poner compartida la pantalla para que ustedes vean a nuestro pueblo en la pantalla compartida con su carnet, con su compromiso, con su sonrisa, mírense, es el pueblo que está en las calles todos los días, luchando, combatiendo, con su sonrisa, con su esperanza, ese es el pueblo, digo que el pueblo de Venezuela es el intelectual orgánico que lleva adelante esta revolución, afortunadamente es el pueblo el intelectual orgánico y el partido tiene que seguir construyendo los métodos para ser un gran intelectual orgánico, voy a tomar el concepto de granchi intelectual orgánico ¿por qué? porque sea un partido que piense colectivamente que estudie profundamente los problemas y los temas del país que desarrolle todo su intelecto toda su sabiduría toda su inteligencia que desarrolle la doctrina bolivariana con la mayor creatividad y la mayor capacidad dialéctica pero que sea un partido que esté orgánicamente inserto en la realidad venezolana en la lucha diaria en la acción no puede ser porque alguien que solo se dedica es a pensar la cabeza se le pone grandota y no sabe qué hacer con tanto pensamiento y a veces son tan inteligentes tan inteligentes y saben tanto saben tanto que saben acá saben porque tienen la cabeza muy grande piensan mucho y terminan subestimando a un pueblo a uno lo subestiman ellos saben mucho son los intelectuales que saben mucho no o nos metemos en el practicismo en el empirismo de hacer 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 sin pensar y al final nos cansamos nos agotamos de tanto hacer sin pensar por eso hay que ir en un punto clave de equilibrio dialéctico de la reflexión el estudio el pensamiento y la acción reflexión acción acción reflexión ese es el método del cuarto congreso y es el método para construir por siempre al partido socialista unido de venezuela actualizar al partido socialista unido de venezuela cualquier coyuntura histórica que venga este año la próxima década dentro de 20 años reflexión estudio pensamiento acción reflexión acción acción reflexión acción de la revolución bolivariana tiene que ser el pueblo de venezuela y su vanguardia el partido socialista unido de venezuela tomen nota de esta orientación tomen nota y debatanlo en la base debatan aprender a pensar a reflexionar a debatir democráticamente a escribir a formular ideas a vencer convenciendo a convencer fíjense ustedes convencer no solo vencer convencer como decía nuestro comandante Chávez a convencer con el ejemplo a convencer con la acción a convencer con la palabra con la verdad no hay cosa que tenga más poder de convencimiento que el ejemplo que la acción que la palabra que dice la verdad cuando el ejemplo va acompañado con la palabra que dice la verdad es indestructible y nosotros somos indestructible como dice la canción de Ray Barreto somos indestructible la verdad todo esto es muy importante compañeros y fíjense una tarea organizativa muy concreta es muy concreta compañeros compañeras de la dirección nacional que me escuchan una tarea organizativa en el carnet del partido se inscribieron seis millones de compatriotas seis millones ¿dónde están esos seis millones? están en la comunidad son el vecino la vecina compañero de trabajo compañero de estudio compañera esos son los seis millones bueno el partido socialista unido de Venezuela debe tener una estructura de base nueva desde la VCH que permita tener activado informado y movilizado de manera permanente a los seis millones de carnetizados del PSUV como parte de su estructura permanente de funcionamiento y de acción ahí tenemos pues no solamente vamos a buscar a esos seis millones para cuando haya elecciones no vamos a buscarlo siempre ¿cuántos me tocan a mí? en la calle uno del amparo ¿cuántos carnetizados hay en la calle uno del amparo? o en la calle catorce del valle ah yo soy el jefe de la VCH soy el jefe y la jefa soy del equipo de la VCH yo me mantengo en contacto permanente con los carnetizados que son los militantes y los simpatizantes del PSUV en la calle catorce del valle en la calle uno del amparo una estructura de organización que llegue a la profundidad del pueblo que lo mantenga informado que le consulte permanentemente todos los temas que los convoque a las movilizaciones a los eventos políticos culturales que les lleve el periódico del partido que les lleve el boletín semanal del partido por eso es que digo reflexión congreso acción a la calle reflexión acción de la acción a la reflexión permanente para tener un gran intelectual colectivo como decía Granchi y ese gran intelectual colectivo es el pueblo de Venezuela el partido socialista unido de Venezuela como gran vanguardia gran vanguardia gran fuerza potenciadora porque es el pueblo mismo haciendo su revolución así que era una reflexión que quería hacer en el marco de los preparativos del cuarto congreso del partido socialista unido de Venezuela le voy a dar el pase otra vez compañera Erika Faría para que sigamos compartiendo las palabras las orientaciones del pueblo de la Jubeche allá en la parroquia Sucre en Catia adelante Erika sí presidente hemos tomado nota con disciplina y se pudo ver en las cámaras como nuestros dirigentes tomaron nota de las orientaciones que usted acaba de dar para nuestra militancia al partido socialista unido de Venezuela acá en la parroquia Sucre en toda Caracas y en todo el país y bueno quiero decirle que en las discusiones que se han hecho en cada una de las VCH hemos podido tomar nota no sólo de la preocupación quizás incluso las molestias que pudiera tener nuestro pueblo con relación a la situación que hoy estamos viviendo sino del conjunto de propuestas que han ido saliendo y que las estamos sistematizando ya yo le informaba son más de mil propuestas en materia de protección en materia política en todo lo que tiene que ver con la formación del y la dirigente de nuestro partido socialista unido de Venezuela de el fortalecimiento de las estructuras estuvimos discutiendo por ejemplo presidente lo que tiene que ver con cómo el partido se suma cada vez más al trabajo de las brigadas Somos Venezuela para proteger a nuestra familia a nuestra mujer a nuestro hombre a nuestro niño a nuestra niña que se siente que se encuentra afectado por la situación que estamos atravesando y cómo el partido socialista unido de Venezuela sale cada vez más fortalecido de este gran debate y con un conjunto de tareas y acciones para acompañarle a usted a vencer la guerra económica a vencer al imperio norteamericano y a toda fuerza que pretenda detener la marcha victoriosa de la revolución bolivariana chavista y socialista en Venezuela son los debates que se están dando en nuestra militancia pero yo quiero presidente también llamar a otro jefe de VCH acá para que comparta con usted también las impresiones de los debates que se han dado en cada una de las VCH estamos hablando del compañero José Mora él es responsable de la VCH antiguo comedor de la policía del amparo de la parroquia Sucre José comparte con nuestro presidente lo que han sido los debates en tu VCH y las actividades que hemos desarrollado en el marco del congreso del partido bien mi nombre es José Mora el jefe de la VCH del antiguo comedor de la policía metropolitana ubicada en el amparo y este primero que nada presidente quiero felicitarlo porque este a primero porque ha sido leal con este proceso revolucionario por su eficiencia y coraje para conducir el país y por esta convocatoria a este congreso a este cuarto congreso del PSUV una de las cosas más importantes que veamos nosotros dentro del proceso dentro de los debates es que este debate no puede terminar aquí en el cuarto congreso sino que debe continuar porque hemos experimentado la necesidad que tenemos de debatir a diario hemos podido experimentar que son muchos los temas que hay que debatir a nivel de las bases y una de las propuestas que tenía yo al respecto es que que teníamos en la asamblea es que debe instruirse una misión dentro del PSUV para que se incentive instruye y oriente y documente el próximo congreso del PSUV eso es importantísimo porque eso es hacer revolución si es verdad que esto nos ha nutrido bastante y nos ha enriquecido nos ha motivado nos ha revitalizado también es importante que la revolución se salva con revolución esa es la forma más práctica y eficiente para salvar nuestro proceso revolucionario dentro de los temas que hemos debatido había un tema muy importante que era la coherencia con nuestras raíces y revisamos todo el proceso histórico desde la resistencia indígena hasta pasar por la gesta libertadora Ezequiel Zamora y sobre todo todo el legado del comandante y veíamos muy importante en este momento y es que somos protagonistas de este proceso revolucionario que se está rejecutando en este día somos los que hemos dado continuidad a todo este proceso histórico es importante también presidente que en medio de la asamblea surgió que fuéramos también coherentes con nuestras costumbres con nuestras culturas sobre todo en la parte gastronómica ahí veíamos el caso de que por ejemplo alguien hablaba de la arepa la arepa que ha desaparecido de nuestra mesa porque nos la han secuestrado en medio de esta guerra económica y que podíamos ver que en en tiempos pasados esa arepa no faltó nunca en nuestro hogar porque culturalmente nosotros teníamos un molinito con que molíamos zancochamos el maíz molíamos y la arepa siempre estaba en nuestros hogares cuando esta arepa pasó al proceso de industrialización ya conocemos la empresa que tiene el monopolio sobre todo esto nosotros perdimos el poder sobre ese producto sobre ese alimento básico que es para nuestra dieta diaria y que parte de nuestra cultura y veíamos que había una cosa muy importante que la forma de combatir al imperio capitalista es precisamente volviendo a nuestras raíces culturales porque ahí es donde está el poder popular ese es el poder que nosotros necesitamos rescatar y revitalizar en medio de este gran congreso de la república del PSUV otra cosa que es importante cerrar cerrar brecha con la fuga de nuestros combustibles y lubricantes ahí es importantísimo eso y tenemos las herramientas porque tenemos hoy en día el carnet de la patria si nosotros revalorizamos le damos el valor correcto que debe tener nuestro combustible nosotros vamos a tener vamos a evitar que lo saquen y lo saquen por contrabando y se lo digan a otros países y el Estado va a tener el control sobre esa economía un ingreso fuerte importantísimo para nosotros que el Estado sea el que gobierne sobre ese recurso y no que haya sistemas fuera del Estado que sean los que nos estén dañando el proceso bueno presidente ahí usted ve parte de los debates que se están dando los problemas cotidianos de nuestro pueblo de nuestra economía pero también todo el proceso de resistencia y de lucha de que hemos tenido como pueblo y además el reconocimiento del enemigo estratégico eso ha sido parte de las discusiones que se han dado y bueno nosotros queríamos para también informarnos que la semana siguiente así como estamos discutiendo con las VCH y con los CLP y las estructuras del partido las estructuras formales de nuestro partido esta semana una vez se hayan elegido se hayan designado los delegados vamos a emprender un debate en todos los movimientos y organizaciones populares que en Caracas cuentan con militantes hombres y mujeres del partido socialista unido de Venezuela porque este debe ser un debate abierto un debate con todos nuestros militantes que se encuentran en organizaciones en comités de trabajo del poder popular y bueno vamos a estar también dando la discusión con todos esos movimientos y organizaciones del poder popular quiero decirle para terminar presidente que una cosa importante de este congreso de este cuarto congreso y de todos estos debates que estamos dando es que aquí está una militancia de pie una militancia moralizada una militancia ejemplar resistiendo debatiendo construyendo soluciones como pueblo victorioso como pueblo vanguardia y reafirmamos presidente desde lo más profundo del compromiso desde lo más profundo de la lealtad de hombres y mujeres hijos de Bolívar y de Chávez que este partido socialista unido de Venezuela que va a resultar del cuarto congreso de nuestro partido será el partido con el cual usted asumirá los grandes retos y desafíos de la nueva etapa de la revolución bolivariana cuente usted con esta militancia cuente usted con esta vanguardia que con entusiasmo alegría confianza convicción y compromiso vamos a volver a hacer morder el polvo a los que pretenden detener nuestra marcha victoriosa presidente Nicolás Maduro siga usted conduciendo a nuestro pueblo conduciendo a nuestra revolución conduciendo a nuestro partido a las victorias de las que nos habló el gigante Chávez con la unidad de las fuerzas revolucionarias en lucha permanente para lograr nuestros objetivos históricos nacionales objetivos estratégicos batallando contra todo el que quiera perjudicar a nuestra patria nos mantendremos victoriosos independientes libres y soberanos presidente Nicolás Maduro Moro le devuelvo el pase presidente con alegría y con mucho amor revolucionario desde esta populosa parroquia la parroquia Sucre bueno a la negra Erika le entró un espíritu en el cuerpo se inspiró nos emocionó con estas palabras de verdad esto es un proceso que hay que medirlo en su justa dimensión como decía la alcaldesa de Caracas Erika Faría y la intervención del compañero José Mora del Amparo fíjate yo estaba hablando de la calle 1 del Amparo la calle 1 del Amparo queda ahí al frente del comedor donde el antiguo comedor donde él tiene la VCH que casualidad conectado por telepatía ahora José Mora nos hace tremendas reflexiones como siempre nuestro comandante Chávez lo dijo y nos lo enseñó yo siempre cargo a Chávez aquí en el corazón todos los días de mi vida cargo a Chávez aquí y lo cargo aquí y lo cargo en el ejemplo diario Chávez tiene una vigencia de futuro gigantesco Chávez yo lo digo mil veces Chávez es más futuro que cualquier cosa Chávez no puede ser el canto triste y lloriquear por él por lo que fue no Chávez tiene que ser el combate por lo que va a ser la patria porque Chávez fue un combatiente del futuro siempre siempre fue un combatiente del futuro y yo lo cargo muy presente te lo digo se lo digo a ustedes compatriotas porque creo que al pasar del tiempo se van demostrando la justeza de su lucha de sus ideas de la causa que defendió y de las orientaciones que nos dejó y del legado que dejó que lo que hace es acrecentarse al pasar del tiempo y José Mora nos recordaba varias cosas muy importantes primero tenemos que tener un partido socialista unido de Venezuela unido unido profundamente en lo espiritual en lo político amorosamente unido amorosamente unido en la lucha diaria unido hacia adentro unidad dialéctica en movimiento y unido hacia afuera unido con el pueblo con todo el pueblo unido con otras organizaciones de base colectivo consejos comunales que existen en la parroquia que existen en la comunidad unido el líder la lideresa de base del partido socialista unido de Venezuela tiene que ser un ejemplo de trabajo y unión con todos los movimientos populares que existan a su alrededor unión en la parroquia en el municipio en las regiones tenemos que quitarnos de encima el sectarismo lo he dicho muchas veces comandante Chávez lo dijo muchas veces cero sectarismo porque el sectarismo es mala práctica para decirlo sencillo cero sectarismo siempre se los digo a los líderes nacionales porque hay algunos partidos del gran polo patriótico que dicen que nosotros somos en el PSUV somos unos sectarios hegemonicistas es una crítica que nos hacen algunos dirigentes del gran polo patriótico el PSUV son sectarios hegemonicistas y yo autocríticamente digo no debemos ser donde seamos o el quien sea sectario porque los hay deslástrese del sectarismo de la prepotencia y con humildad extendamos las manos a la unión a todo el gran polo patriótico a los consejos comunales a los colectivos a todos los movimientos populares y digo más digo más extendamos nuestras manos a aquellos opositores escuchenme bien aquellos compatriotas que han sido opositores o que han votado por la oposición o que han sido militantes de alguna agrupación de la oposición en el barrio en la comunidad en el urbanismo toquémosles la puerta extendamos nuestras manos y digámosles vamos juntos juntos todo es posible vamos juntos vamos a trabajar vale vamos por la comunidad por los CLAP vamos a trabajar por la agricultura urbana vamos a trabajar por la educación de tus hijos vamos a trabajar por mejorar el ambulatorio el CDI vamos a trabajar por el país porque este país es de nosotros y nosotros no nos vamos a ir de Venezuela nunca jamás en la vida vamos a trabajar como hermanos ¿se dan cuenta? la lucha contra el sectarismo en todas sus expresiones es la lucha por que prevalezca un espíritu unitario de humildad de trabajo de cohesión de convocatoria de convocatoria es una reflexión que yo saco de las palabras de José Mora igualmente lo que dice José Mora el debate tiene que ser continuo José Erika Madeleine ponga la pantalla compartida por favor el debate tiene que ser continuo ¿cuánto se aprende en el debate? yo estoy aquí aquí está conmigo por ejemplo el vicepresidente de economía Tarek porque estamos trabajando la agenda económica permanente todas las iniciativas combatiendo la persecución financiera mundial del imperialismo estamos todos los días sábado, domingo lunes, martes, miércoles, jueves viernes, sábado, domingo trabajando y yo le decía a Tarek pele el oído Tarek para que veas como nuestro pueblo en el debate de base están surgiendo las soluciones a los problemas económicos de la guerra económica del acoso imperialista del bloqueo imperialista desde el pueblo van surgiendo José Mora estoy de acuerdo con lo que tú propones ese es el camino mi compadre compañero camarada he leído documentos que me han llegado de los debates de base para que ustedes vean que más democrático puede ser un partido que convoca al debate a la propuesta a sus bases a sus militantes a sus dirigentes para conformar para renovar la doctrina el plan político el programa para renovar la acción revolucionaria a todo nivel sobre todo a nivel gubernamental ¿qué más democrático puede ser? que me lo digan esa es la democracia verdadera donde el pueblo participa debate propone y todas las propuestas se convierten en un plan de acción transformadora de acción revolucionaria ten la seguridad José Mora y los miles de José Mora y los miles de Madeleine que hay por allí que sus propuestas están llegando a buen puerto y que el congreso del partido a partir del 28 de julio va a ser un escenario histórico inigualable para las grandes definiciones de lo que va a ser el camino de Venezuela en lo que resta del siglo XXI de este año 2018 del periodo 2019 2025 y mucho más allá ¿y quién está gestando esto? nosotros tú José tú Madeleine yo Nicolás tú Erika ustedes nosotros vosotros y todos estamos gestando camino unitario me alegro mucho me nutro mucho la revolución se salva con más revolución yo lo tomaría hasta como consigna Jorge Rodríguez la revolución se salva con revolución y lo dice José lo dijo Bolívar lo dijo Bolívar solo por el camino de la revolución se salvará la patria revolución y más revolución lo tengo clarito lo tengo clarito a veces hay temas complejos difíciles a veces hay temas que se enredan pero solo el camino de la revolución socialista bolivariana cristiana y chavista nos va a llevar por el rumbo de la felicidad social compartida por el rumbo de la independencia y la soberanía consolidada la revolución se salva con más revolución yo lo tomaría como uno de los títulos vitales de las definiciones del congreso del partido para aquellos compañeros que están redactando los documentos que van a ir al debate y a la aprobación estoy de acuerdo la fuerza de nuestras raíces la fuerza de nuestras raíces claro que sí nosotros somos hueca y puro nosotros somos hueca y puro y es una lucha histórica ahora es muy importante en la educación política cultural ideológica en la educación de la conciencia nueva llevar este conocimiento y llevar esta conciencia a todo el pueblo a todo el pueblo a los niños a las niñas a la juventud que se levanta al vecino a la vecina nosotros somos hueca y puro nosotros somos negro primero nosotros somos Ezequiel Zamora nosotros somos Cipriano Castro nosotros somos Fabricio Ojeda nosotros somos Jorge Rodríguez nosotros somos la historia somos Bolívar Sucre Miranda Urdaneta llevamos una bandera con un hilo histórico de la fuerza y de la magnitud más grande que jamás haya existido en Venezuela en 500 años ha renacido el proyecto histórico es la resurrección de los héroes es la resurrección de la verdad es la resurrección de la raíz profunda de la patria eso somos nosotros compañeros por eso que nada puede con nosotros porque llevamos la fuerza espiritual que nos hace indestructibles frente a peligros amenazas obstáculos emboscadas maldades mentiras a todas las derrotamos con nuestra espada que es la espada de Bolívar la fuerza de las raíces compañero José del Amparo aprovecho un saludo a toda la gente del Amparo por allá de tantas luchas durante tanto tiempo correcto compañero el poder de una nueva economía y por último quiero desear motivar y pedir a las VCH que convoquen con la mayor amplitud a los vecinos a las vecinas a los compatriotas a los compañeros a las compañeras para las asambleas de mañana domingo 15 de julio los invito a todos a participar en las asambleas y a mantenerse conectado a través del carnet del partido mantenerse conectado con los debates con las definiciones con los temas que se van a ir tratando y decidiendo en el Congreso del Partido y a prepararlo también y lo digo porque es muy importante el Consejo Nacional Electoral ha convocado a elecciones municipales para el día 9 de diciembre va a ser la elección número 25 en revolución récord mundial récord mundial va a ser la elección número 25 la elección presidencial fue la elección número 24 y la victoria número 23 para la revolución en plena libertad en plena democracia en plenas elecciones ahora hay que prepararse porque las elecciones compañeros y compañeras debemos entender las elecciones de los consejos municipales es donde colocamos allí con el voto popular a los mejores líderes a las mejores lideresas de la comunidad en el consejo municipal para que atiendan los problemas concretos de la gente el poder popular de base así que preparémonos desde ya es una de las tareas del partido socialista unido de venezuela del gran polo patriótico vamos a elecciones el 9 de diciembre vamos en libertad con el voto del pueblo a elegir los consejos municipales a los líderes y a las lideresas del pueblo para que se vaya fortaleciendo el estado la democracia y el camino al socialismo bueno camarada me despido de ustedes por ahora los felicito continúen en batalla me siento orgulloso de las bases del partido socialista unido de venezuela me siento orgulloso del pueblo revolucionario y chavista y cuenten conmigo para siempre hasta la victoria siempre que viva el PSUV que viva el cuarto congreso del partido socialista unido de venezuela venceremos buenas tardes pues muchas gracias unido de venezuela